Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo presente allí en la región del Donetsk para saludar a los marinos en su día allí en Ucrania. Se fue al frente de la guerra allí para destacar la labor del combate, ¿no? Allí de todos los marinos en su día. El presidente Volodymyr Zelensky visitó así a sus tropas en este frente para felicitar, bueno, a los marinos ucranianos por el día. La oficina presidencial ucraniana informó después de que el presidente había visitado a los soldados en la zona de la frente cercana a Bugledar y Marinka, en la provincia oriental de Donetsk. Nuestros defensores, el frente, hoy estoy aquí para felicitar a nuestros combatientes por el día de los marinos ucranianos. Esto lo escribió Zelensky en Telegram y dijo gloria a todos los que defienden a Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!